Bueno, vamos a comenzar este día la clase. Bienvenidos, bienvenida Nancy Insista. Este día vamos a estar hablando sobre los verbos, bueno, algunos verbos en pasado, si podemos hablar de la categoría 1 y 2, que fueron las que ya vimos, porque en la clase antepasada no vimos nada de verbos con Nancy Insista, pero también queríamos hacer el listado de verbos que les había comentado en el grupo, ¿verdad? Pero también, bueno, no sé, al principio a veces siempre tienen preguntas que están ocupando para su tarea, no sé si quieren hacer un par de preguntas con respecto a eso y después comenzamos de una vez. ¿Alguien tendrá alguna pregunta antes de comenzar? No. Bueno, eso. Bueno, entonces comencemos a, no sé si les parece que comencemos con el listado de verbos, no sé si tendrán ahí un listado a la mano o lo dejamos para el final. Ustedes me dicen qué prefieren. Yo lo tengo a mano y tengo los dos, tengo doscientos, cien transitivo y cien intransitivo. Sí. Bueno, entonces comencemos con eso si quieren. Nancy, hoy los compañeros les van a ir diciendo unas palabras, diferentes palabras y le van a decir lo que, lo que ellos han puesto que significa. Entonces, si usted les va diciendo a ellos si está bien o si está mal. Como son bastantes palabras, vamos a procurar ir un poquito rápido porque usted, digamos, los oye, digamos que yo le diera, por ejemplo, en Itacua y entonces yo le diga, yo como. Usted me dice, ¿está bien? Sí. Y si está mal, le dice también que no y vamos a ver cómo le podemos ayudar, vea. Sí. Ajá. Bueno, entonces comencemos. ¿Quién, quién de los dos quiere? Si quieren, no sé. ¿Quién quiere comenzar? Yo. Ah, sí, muy bien. Yo recojo frijoles. ¿Cuándo los está arrancando entonces, María Adela? Arrancando y me dice, ¿� ¿Quién quiere? Sí, muy bien. Y entra, ¿entend és? Solo que esas son bromas rojas vea, pesadas pícaras. ¡Ahí! Sí. Májani Chulúa. Sí, sí. Chulúa se esconde, se pierde. Májani Chichilía, picné túnel. Chichilía, chichichí. Yo me enrojesco. ¿Qué es? No es mejor. Nahani Chamaxagiza. Oh no, eso no… La más machiba. No. Chamaxagiza. Él se hace sazón. Y la más chingiza. Está bien. La más sin guisa. Ah, la más sin guisa. Pero ahí es para mujer, ¿verdad? Que se está haciendo viejita. Sí, para mujer. Que se está creciendo, pero es para mujeres ese verbo. Sí, para mujeres, sí. Sí. Y naja ni chichipini, yo pringo. Ah, usted está sudando. Ah, bueno. ¿Podría repetir ese verbo, María? Perdón. Naja ni chichipini. Chichipine es que está. Y nosotros decimos cuando estaban sudando. Naja ni ayutemos. Pero está bien así como ella dice. Mi chichipini está sudando. Es como pringar, ¿verdad? Uno. Y cuando uno está sudando, quizás caen las pringas también. Sí, caen las pringas también. Sí, caen las pringas. Está bien. Eso es todo. Ah, bueno. Bueno. ¿Quién más? Héctor. Sí. Yo había entendido que era, yo tengo conjugados los intransitivos en los cien, pero es la lista de verbos nada más, ¿verdad? Sin conjugar. Ah, bien. Conjugados, pero con naja nada más. Porque, solo con naja, porque como si le decimos el verbo sin conjugar, Nancy insista, no nos lo va a entender, porque ellos saben el idioma, pero no, 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 no la parte esta de conjugar. Ajá. Ok. Primero, naja ni gajkawa. Ni gajkawa. No lo sé. Ni gajkawa. Lo dejo. Ni gajkugiga. Ay, levanto. Yo levanto. Ni gajkugiga. Ni gajkugiga. Ni gajkugiga. Ni gajkugiga. Ni gajkagsi. Te haya. Está bien. Ni gajkagsi. Ni gajkagsi. Ni gajkagsi. Ni gajkagwa. Es regaña ¿Es este verbo? Sí, era Sí, sí No, es Sí, agua Ajá A-J-W-A Sí, sí, sí Está bien Naja ni galtía Yo la baño Naja ni gana Te guarda Naja ni gapaga Usted lo lava Con agua Con agua Ok Ok Naja ni galtía Usted está jugando Lo juega algo Juega algo Naja ni galtía ¿Qué hace? Naja ni gachigua Usted lo compone algo Lo arregla Compone Naja ni galgawa Usted lo ha olvidado Olvidado Naja ni galgawa Se acuerda Se acuerda Naja ni gintegui Usted está cortando Cortando Sí, cortando ¿Cómo se dice robar? Yo robo Yo lo robo Ni galtía Ni galtía Ni galtía Ok Ok, ahí hay una diferencia Héctor En el libro Ellos ponen Iltegi Como Robar Robar Sí, el verbo Sería este Ni nosotros decimos Gichtegui Gichtegui O Tichtegui O Nifestegui Ni Tichtegui Ni Tichtegui Lo cambio Entonces Nifestegui Nifestegui Ni Tichtegui Ni Tichtegui Ichtegui Naja ni gilpia Yo lo amarro Naja ni gilpia Yo le digo Naja ni gilguita Ni gilguita No, ese de esa palabra no entiendo Gilguita ¿Cómo es el verbo ahí? Sí Sí, lo estoy buscando El guía Ah El guía Yo le digo Le digo Sí Ni gilguía Naja ni gilguita Yo lo escondo Y si le digo Y si le digo Naja ni gilguita Ni gilguita Ni gilguita Ni gilguita Ni gilguita Ni gilguita Yo lo estoy creando Yo lo conozco, yo lo saco, yo lo veo, yo lo agarro, yo oigo, yo lo levanto, yo lo compro, a mí me duele, yo, yo, yo lo tengo, yo lo tengo, yo le doy vuelta, De voltearlo Sí, voltear Yo lo volteo Yo agarro Yo lo tengo como uso Toda, varia gente me ha dicho lo mismo Es que es un sentido figurado La persona entendió Porque si alguien agarra algo para ella Si yo agarro una camisa Por ejemplo, la camisa me la voy a terminar poniendo Usando Pero es agarrar Es que también Héctor ponen ellos En la traducción Lo uso Coma Y también ponen tomo Yo lo tomo Que viene siendo yo lo agarro Sí Si yo lo agarro Yo lo puedo ocupar Digamos así Pero eso Sí Sigo Sí Yo lo estoy enseñando Yo le doy Yo lo cuesto Puede ser cocinar también Nancy Sí Se puede cocinar Sí Perdón No dice Nicmana Es cocinar Cocinar Naja Nicmana Ya le Ya Naja Nicmagi Yo Yo estoy cociendo Nicmagi Nicmaga Nicmaga dice Maggi Maggi Nicmaga Nicmaga Maggi 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 Nicmaga No Pero sería Maggi Maggi Magga no Maggi Sí Maggi no Magga dice Es con A Magga Magga Nani No 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 sé No Me perdi Donde que iba Por Mati Antes Por Mana Espérame, creo que me perdí aquí Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Yo lo espanto Yo vendo Yo lo abasto Yo los abasto Quiero Yo lo llamo Yo lo lavo Yo le ayudo Yo lo cambio Yo tengo Yo lo acarro Yo lo pongo Yo lo acabo Naja Nictapatana Nictapatana Nictapana quizás dice Sí, Nictapana Nictapana Que es algo Que se puede Esperamos Concercer Y arruinza Como una taza ¿Verdad? Nictapana Una taza también Cuando se quiebra Sí Con el mal de ojo Con el mal de ojo Poder revesar a alguien También ¿Verdad? Sí Nictapana Esa es enfermo ¿Verdad? A veces Asusta Yo lo quiero Naja Nictapana 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 Naja Nictepana Yo lo cuesto Nictepana El verbo es Tega Yo lo cuesto Sí Naja Nictemua Yo lo busco Naja Nictu tía yo no mando nahanikuni yo lo veo nahanikwiga yo lo llevo nahanikwiga no el guía dice nigel guía ah yo le digo no lo riego le digo nigel guía nigel guía nigel guía nigel guía está regando algo le echa poquitito de ojo en las manos nigel guía nigel guía nigel guía nigel guía como otra vez casi no salió yo muy bien nigel guía nigel guía nigel guía nigel guía no entiendo esta palabra el verbo es a te guía a te guía nigel guía dice él nigel guía nigel guía y tal vez la te guía es echar algo en agua ajá como bañar a alguien o a que y como como echarle agua con una pana o echarle agua algo nigel guía nigel guía nigel guía entonces es como digamos cuando yo cuando uno está lavando la ropa y mete su camisa ahí en el agua con el jabón quizás y si es eso sí sí o si quiere lavar algo por ejemplo en una fruta o alguna cosa que no va a comer porque no ahora que las cosas se lavan bien ni gaste guía porque lo pone en algo en un guacal y le echa agua ajá ellos lo tienen como yo lo mojo también pusieron riego remojo y salpicar sería entonces remojar ajá entonces voy a eliminar los otros bueno después luego y carlos carlos espérame los marco y después los voy corrigiendo ok sigo nada nigatepegua yo le echo agua como si es como lo empapo nigatepegua no es que le echa le tira agua algo si si naja nigatepegua 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 jiji está escuchando este ojo naja jaja 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 niga nigawitía nigawa ya está jugando no está jugando niga nigateope megawitía 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 que está vaciando alguna cosa en otro en otro trato pero lo tienen como nigawitía El verbo sería, Héctor, A-W-A-C-H-I-A. Aguachía. Ni-ga-guachía. Ni-ga-guachía. ¿No le suena algo? Es Aguachía, me dice, Jorge. Sí, Aguachía. No. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué significa, Jorge? Salpicar. Aguachía. 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 No, salpicar es como, digamos, Nancy, que le está echando, digamos, yo, alguien pasa, digamos, yo esté por la pila de mi casa lavando algo, digamos. Entonces, alguien pasa y yo, por molestar, le tiro el agua así con la mano, le tiro agua como... Lo pringa con la mano. Ajá. Pero ahí dice ni-ga-selguía, dice. Ni-ga-selguía, es así. Este verbo ya lo dijo usted. Ajá, Jorge. Ni-ga-selguía. Ajá, diga-selguía, sí, ya lo dije anteriormente, pero este es Aguachía. Sí, no, entonces no es de... No, entonces lo voy a... Nosotros aquí hay un agua que se da a uno las manos cuando está echando tortillas y se da a uno las manos en el agua, decimos Achíwal. Achíwal. Esto sí lo sé cómo se llama. Achíwal. ¿Ese es el agua o es el huacal, Nancy? No, el agua. El agua. Achíwal. 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 ¿A tu agua? Sí. La siguiente es Naha-nik-cha-chacquan. ¿Ni-cha-chacquan es porque está machucando algo? Naha-nik-cha-chalúa. Yo le estoy golpeando. Naha-nik-cha-quanía. Usted, Chachacquanía, está este... Machucando algo. Naha-nik-cha-lua. Machucando... Machucando, como que está aplastando algo. Uf, pero está golpeando. Machucando. Sí, machucando. Ahí dice... Naha-nik-cha-chalúa. Ni... Ni-cha-chalúa porque está... No sé qué cosa. Ya, Naha-nik-cha-lua. Yo le... Lo golpeo, le pego. ¿Pegó? Ni-cha-lua. Yo le golpeo. Eso que dijo este... Ni... 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 Ni-cha-lua. Pero eso que dijo... Lo que decimos nosotros es que... Ni-gu-ma-ti-lua. Ni-gu-ma-ti-lua era una... Ni-gu-ma-ti-lua. Ni-gu-ma-ti-lua. Que es que ponía ni-gu-ma-ti-lua, dice. Ni-gu-ti-lua. Ni-gu-ti-lua. Ok. Sigo. Bueno. Unos más. Y después va... No sé si Natalia también tiene otros... Nosotros... Y los otros compañeros... Sí. Unos más. Ni-gu-ti-lua. No sé si Natalia. No lo estoy metiendo. Ni-gu-ti-dua. No lo estoy metiendo. Ni-gu-ti-lua. Esa lo tiene doble Fue como de los primeritos ¿Algo? Sí, sí, tenés razón Una vez lo saqué de uno Una vez lo saqué de uno Es lo que dijo la compañera anteriormente Lo sonrojo Lo enrojezco Pero ese me acuerdo, doctor, que estaba marcado con una letra No me acuerdo con cuál Creo que era una chichiltía Chichiltía Como chiltota Chichiltota Nickchiltía Es como quizás hacer que a otra Eso sería como hacer que otra persona se ponga roja Como cuando uno está cuenteando a alguien, creo Ajá Se ponga roja Se le da pena Pero no yo Sería yo A otra persona Ajá Pues se lo elimino entonces Porque no No, bien Se lo reconoció a María Chichiltía Oh, sí, sí Sí Chichiltía Nickchichiltía Nickchichiltía O Nickchichiltía C-H-I-C-H-I-L-T-I-A Nickchichiltía Chichiltía 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 Tengo otro que dice Chichiltía Chichiltía Naja Nickchichiltía Ah, pues yo ya se estaba diciéndole Chichiltía 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 es yo lo enrojezco Son rojos Este es el que estábamos hablando ahorita Chichiltía Dice yo lo amargo Chichiltía Ah, Chichiltía Nickchichiltía Chichiltía Naja Nickchichina Chichichina Nancin Sixta Le sonará Nickchichina Chichina ¿verdad? Chichina Uy, se nos fue Vamos a esperar Algo pasó aquí lo tienen como yo lo chupo o fumo succiono también decía en el diccionario ¿sí? 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 Allá vino Otra vez Hola Nancy ¿Te ayuda Nancy? Hola Ya regresó Voy a hacer algo Voy a desactivarle el video Hola Nancy Hola Nancy No la estamos escuchando Nancy Se hay un poquito cortado Héctor hola buenas noches Buenas noches Fíjese que este verbo que ha dicho el compañero yo así lo encontré también Chichiltía Como sonrojar Pero yo allí le dejo una K Al que usted ha escrito una K Es que ese es otro ¿Cómo lo encontró usted? Chichiltía Ah no Entonces es el antepenúltimo Chichiltía El otro es Chichiltía Pues si ese es el último Ese último Amargar De Chichiltía que es amargo Y el tía Que es Este sería un Bueno yo creo que este entraría en incoativo Porque sería Hacemos que haga un cambio En esa cosa Creo que sería un incoativo De los que decíamos Estaban en la segunda Entonces Chichiltía Sería amargar Sí Y el otro El antepenúltimo Es el poner rojo a otra persona Pero yo lo encontré con L Pero es K Entonces No, no Está bien Son dos verbos diferentes Sí, son dos verbos diferentes Ana El último es amargar Amargar Y con la L Es de sonrojar Pero fíjate que no aparece la J Héctor Ellos no pusieron la J Ajá Sí Y en este de abajo Tenemos que venga bien Para ver si lleva J o no ¿Cómo? Y en el de abajo Este amargar Está con L En el diccionario Y este Y lo tiene con K No creo que esté con L Porque es chichic de amargo Con K Bueno Detrás Claro Aquí en el diccionario Nancy Sí Ahí está Nancy Una pregunta El La palabra Si yo digo Nick Chich Chiltía ¿Qué significaría? Nick Chich Chiltía Porque Está coloreando Está Está coloreando Coloreando algo Chich Chiltía Sí Chiltía Entonces Ella lo De Como Ajá Pero también sería Es que Es que bueno En el libro Nancy Aparece que también Es poner como colorado A otra persona Sí Cuando a veces Porque Algo Tal vez Tal vez que se pone Nerviosa La persona Ajá Y se pone hasta Colorado No sé Quizás De nervios Ajá O de Sí Porque de susto Se pone Ajá Sí Entonces Sería Nick Chich Chiltía Nick Chichiltía Sí 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 También de De enojado Se ponen Ah También rojo Sí Y Nancy Y el otro Sería Nick Chich Chich Tía Ni Chich Chich Tía Ah Sí También Porque le está Haciendo amargo Algo Ajá Sí Pero es con Ana Ana Gracias Ya lo corregimos Bueno Hagamos cambio ahorita Para De los verbos Natalia ¿Quiere seguir usted? Ajá Va Sigamos Natalia lo lleva En orden alfabético Sí Pero le voy a decir Algunos Así un poco Que tal vez No son muy Salteados Así para Bien Nancy Si yo le digo Nahanik Takewa ¿Qué me entiende usted? Nahanik Takewa Le va a dar un Trabajo Ajá 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 Y si le digo Nahanik Niwetska Niwetska Porque se cayó No No pero Niwetska Dice Sí Ajá Wetska Quizá dice Wetska No Ajá Es que no es un verbo conocido Es que en el libro Aparece que Wetska Nacine es reírse Niwetska Dice Y nosotros decimos Nipal Tesu tesu Vea No es así ¿Verdad? No Nosotros decimos Cuando En cancillo Se dice Reír Nos reímos Sí Niwetska Dice Niwetska Niwetska Paagit Niwetka Y si le digo book Niwetska Niwetska Tuktiliah Niwetska Niwetska Tukhtiliah ¿Puedes mandar? Ah, está bien. Y si digo Nick Goyal, ¿ni Goyalguilía? Le está haciendo más largo algo. Y si digo Naja ni Monaga. Naja ni Pushawa. Es negrito. Naja ni Pushawa. Yo lo tengo aquí como que se arrugan. Maíz negrito se dice Pushawa. Maíz negro. Pushawa. Ah, pero Pushawa. Yo lo tengo aquí nada más como ni Pushawa. Es como que yo tengo algo arrugado por el agua. Pushawa. ¿No lo ha escuchado usted así, Nancy? No, nosotros cuando así se queda algo que una se empieza a arrugar la piel. Ajá. De frío, de frío o de algo a veces. O cuando uno se mete al río y se baña por un tiempo largo, vea. Ya se le arrugan como los deditos de las manos y los pies. No, pero nosotros decimos más malachiwi. Más malachiwi. No. No de guayo decimos en Naja. Más malachiwi, no de guayo, pero de frío. Más malachiwi. Como que. Más malachiwi dice. Es cuando se arruga. Es la arruga. Arruga. Ah. Más malachiwi. Está bien. Y si yo digo Naja ni mapaga. Yo me lavo las manos. Eje. Ah. Y si digo yo Naja ni mú yulúa. Yo me encojo. Encogido. Eje, eje. Ah, y si digo Naja ni guinaga. Yo estoy quejándome. Eje, eje. Nancy. Una pregunta. Ese maíz negro que mencionó. Sí. ¿Es porque está quemado o es en sí el color del maíz? No, así lo ha hecho Dios. Ah. Me gritan que es el maíz que agarran las personas para hacer chupo también. Ah, ya, ya. Nancy. Fíjense que en Nicaragua al Pujagua o Pujagua le dicen al maíz morado. Sí. Nosotros decimos así el morado, este, el negrito, maíz negrito. El maíz negro, sí, sí, yo lo he visto también. Bien. Uh-huh. Y al maíz morado, ¿cómo le dicen? Aquí le decimos, como este, este, pero morado solo la tusa. El maíz sale algo coloradoso, decimos chichilna. Necinti chichilna. Hasta los granitos sale así. Necinti chichilna. Chichilna. Es la terminación como rojizo. Chichilna. Yo lo he visto, allá lo hay en morado. Nancy, Nancy, y chichilna no podría ser el nombre para el color morado. Porque el morado se parece un poquito al rojo, chichilna. Sí, se parece. No le parece. No hay más colorado que, no sé por qué no lo han hallado nombres todavía. Todavía no. Ajá, es que ese maíz puede parecerse porque el maíz pareciera morado cuando, cuando se bebe ahora, o la tusa pareciera como, como moradito. Sí, 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 morado, sí, la tusa. Pero el maíz, hay un maíz colorado. En coloradito le decimos, eh, capulín. En castellano le decimos capulín. Cinti, capulín. Maíz, capulín. Bueno. Cinti, capulín. Sí, esto sería colorado. Héctor. Sí. Héctor, y si se pudiera combinar, tal vez ella pudiera hacerlo ahorita. Ajá. Al combinar azul con rojo, da el morado. No sé si allí ella pudiera sacar el nombre. Mmm. En la pintura. Sí, sí. Hasta 20 pudiera. Sí. Les quedo unir dos palabras. Nunca he visto que. Vamos a ver. Sí. Sí, para decir como un rojo azul, ¿verdad? Como un chil-susul. Chisul. Chil. Ajá. Chil-susul. Está complicado. Sí, porque el chil-susul es azul. Ajá. Pero al combinar los dos colores, el azul con el rojo, da el morado. Sí. Pero. No, yo diría que mejor buscar algo que sea morado y que tenga nombre. Sí. Ese chichil-susul, a mí me gustó, lo podemos dejar así como, como propuesta para seguir pensando en más cosas o basarnos en eso, para seguir buscando más, digo yo, chichil-susul. Porque es un color como colorado, ¿verdad? ¿Verdad? Como, como rojizo. Ah, sí. No, rojo. Rojo. No. Por ejemplo, el camote. Sí. Es tal buen thing, pero este tiene el nombre, decimos, digamos, chilti. Ajá. Y remolacha, ¿cómo se dice, Nancy? No, no tiene, no. Yo mismo es morado, porque, ah, no, la remolacha es como un color demasiado rojo oscuro. Rojo oscuro, ¿verdad? No viene siendo morado. No. Rojo, porque hasta el jugo, que sacan el jugo. Nancy, y si yo le digo, y si yo le digo para morado, guchichil-susul, ¿qué me entendería? Guchichil-susul, ¿por qué parece? O no siente que se parecen, guchichil-susul. No, no sé que el color rosado, ya le pusieron nombre. Chilti-susul, sí. No, guchil-sul. Ah, sí, guchil-sul. Sí, que es cierto. Sí. Entonces, guchichil-sul, no, no, no le... Ah, sí, es que es prácticamente la misma construcción de rosado. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y si yo digo, Chuntaltagetza 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 no dice cosas buenas Mal hablado Bromear en forma roja Y si le digo Naja ni gugunagi Ni gugunagi Sí, trabó tal vez en alguna parte Pero no trabarse como al hablar Sino trabarme en algo Sí, en algo, porque a veces sí, de verdad A veces en un lugar escaso Y uno bien angosto Y uno pasa la fuerza De verdad que uno siente que se traba Ni gugunagi Ni gugunagi Y para decir como que se traba la persona al hablar Nancy, como que habla así Que no puede hablar bien Y se traba en lo que dice ¿Cómo podría ser? Nagatagetza Nagatagetza Porque va dejando atrás las palabras Nagatagetza Ese sería como tartamudear Sí Sí O a veces hay personas que hablan muy rápido Sí Y nada Ni petunia Ni petunia Porque Porque brinca Yo tenía que deslizarse ¿Verdad? Resbalarse Ah, no Resbalar Ni shipinabu Ni shipinabu 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 Tropezar Ni tatun chalua Tropezar Ni tatun chalua Naja ni tatun chalua Dice A veces uno se tropieza Naja ni tatun chalua Shipinabu Ni shipinabu Que es que uno se resbala Entonces petunia Nunca lo ha escuchado No, petunia Es que algo Algo tal vez Dice uno Que le pone Le pone un Algo para que lo tenga Como Como una puerta Sí Petunia porque Petunia ¿De qué? ¿Como que brincó? Sí Es algo que tal vez uno Que se dice petunia Es porque Si quiere estar apretando algo Y se quiebra O se corta un pedazo Petunia Sí voló al pedazo Ese es petunia Voló al pedazo Ya Entonces sería como Astigarse El pedazo del objeto Que salió volando Ajá Ya es petunia Ese es petunia Sí Como salir volando ¿Cómo sería? Sí Porque se parece bastante También a patani Petunia Quizás es esa cosa Petunia Petunia es una cosa Que sale volando Quizás por quebrarse Ajá Y Nancy Si se me cae una taza Y los Y los Y los Wisters salen volando Eh Petunia 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 Sí Por todo lado Petunia 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 Mireta Machistiani Ajá Como Wisters Viene de Wist ¿Verdad? Sí Creo que sí pero si queremos hablar así del vidrio quebrado literalmente si sería bueno usar huiste ¿verdad? el huiste porque también el huiste se dice en el huiste tatsumtegi 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 sí y Nancy y huiste huiste se puede decir el huiste de algo de un bote ajá huiste ¿verdad? sí porque en casilla se dice ese es el huiste y en náhuatl se puede decir huiste huiste en náhuatl huiste sería huiste o huiste no huiste 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 es que a veces soy cunate al final huiste huiste ¿verdad? sí como los pedazos de un vidrio que se quiebran sí entonces sería como huiste huiste sí porque en castilla se dice huiste y así en náhuatl se puede decir huiste solo la era del final cambia ah vaya la llamo nombre el huiste el huiste huiste como persona ¿verdad? podemos ocupar verbos que están más apegados con el ciclo de la vida como de las plantas ¿verdad? como por ejemplo mig mig ¿verdad? que es marchitarse no sé como usted ve si yo le digo mi mig mig ¿verdad? si yo me marchito o también decirle si yo puedo florecer ¿verdad? o reverdecer como persona al igual que las plantas o las flores así es porque usted dice ni mis mig porque se está marchitando ni dice que enverdecer las ánimos que pasen para ni chuchuk ni chuchuk ni chuchuk ni chuchuk porque se vuelve enverdecer ni chuchuk ni chuchuk ni chuchuk y florecer chuchigisa ni chuchigisa ni chuchuk yo yo florezco si ni chuchuk porque tal vez por alguna enfermedad de verdad uno se marchita ya después cuando ya está que ya le ha pasado todo vuelve hasta puede decir uno ya se pone robusta encima en castilla no podemos decir no otra vez que se vuelve a recuperar si eso quería preguntarle así que payush nancy nancy y retoñar como sería mulini senpa mulini senpa mulini senpa vuelve a retoñar qué significa petunis salir volando los vidrios petunis dice así va volando a veces uno pone algo para que detenga algo y de repente petunis porque se salió y salió volando gracias nancy si y si por ejemplo quiero ver si por ejemplo no sé cae un trueno y yo salgo volando nancy petunis que Dios que Dios la guarde esto que nunca llegue a suceder pero si saldría volando así nancy 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 petunis también de un también de un susto sale volando de un susto sí tiene más verbos natalia o quién más quiere seguir con la lectura hasta las siete y media y a las siete y media si tengo más verbos pero si tengo más verbos pero quisiera que que también los demás compañeros quisieran no sé si quisieran decir algunos otros no hay problema quién más tiene verbos tenemos quince minutos más para para verbos y después nos pasamos a la a los a ver cómo conjugamos un par de verbos de la clase uno y clase dos con nancy nancy para para confirmar lo que hemos aprendido quién tiene más si no tienen más puede seguir natalia o o quien quiera de los que o o jorge o ahí siga otro ratito natalia si no hay más después jorge nancy y si digo naja ni taj tamigi ni temigi dice porque sueña no sería naja ni taj tamigi no sé que taj tamigi eso mire yo lo tengo aquí como desmayarse ah entonces tajate yulmigi 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 es quejarse ah ajé ah y si digo ni tu maguaya porque está engordando ajá ajé a ver nancy es hacerme es hacerme gordo engordar y hacerse flaco digamos estoy enfermo o algo y entonces empecé a hacerme bien delgado como diría eso yo ni guagi ni guagi dice ni guagi ni guagi si después hay una enfermedad de verdad uno queda bien bien delgadito o delgadita ni guagi como la gente dice se está secando o se secó si pero eso eso sería como un algo que nos dice que la persona está enferma nancy ah pues si pero a veces a veces este tal vez alguna enfermedad hay por dentro del cuerpo y no se le ve nada de repente viene como una una plantita que a veces le cae algo en la en las raíces de la planta y empieza a malcitarse malcitarse hasta que se seca así somos nosotros si no andamos listos entonces podría repetir despacito para anotarlo como dijo ni guagi ni guagi dice por a veces por una enfermedad a veces se echa de ver si tiene la enfermedad que se echa de ver por encima uno este se da cuenta pero a veces hay enfermedades dentro del cuerpo y el cuerpo siente que no está bien de salud empieza a adelgazar que adelgazarse entonces dice ni guagi y adelgazar por enfermedad sería y pero y Nancy pero por ejemplo digamos hay niños que son gorditos de chiquitos y de repente cuando empiezan a dar el estirón se hacen delgados como y en ese caso que ya que no es por enfermedad como diría usted ella es que cada persona hasta hasta los muchachos que todavía crecen se ponen delgados porque se estira el cuerpo y ahí cómo se llamaría ese ese cuando están adelgazando por el crecimiento por crecer y la huella como como diría entonces siempre diría ya ya y ya 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 dice él está creciendo por eso se ve así delgado va creciendo y es porque este mi mamá decía porque estira el cuerpo ah pues no hay adelgazar así de forma sana como tiene creo que se ponga en dieta y si era en dieta como cómo podría ser que adelgazó porque dejó de comer pero porque él quería digamos porque si si ya hay neg y ya hay neg y gash y ella gash y que sería rebajar 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 gash y hay neg gash y rebajar de rebajar y ahí si es porque por porque dejó de comer o porque ella quiere no por enfermedad dependiente porque ella no depende de por gusto digamos por su propio gusto por su propio gusto es su gusto y a veces es algo para mí por eso les digo aquí mis nietos que cuando uno es joven ni toda cosita uno le cae bien pero a veces por ejemplo en mi pueblo una señora estaba una era tan señora tenía como 38 años quizás pero no es señora bien yo la veía bien hermosa la señora y las hijas le empezaron a decir que no comiera que comía dos tortillas que después comía una y después hasta le dejaron una mitad que comiera y que no podía comer cosas como antes que ella comía y guardara dieta mucho está engordando qué pasó la pobre señora como no estaba acostumbrada a decir lo que lo que hizo Dios mejor se murió se murió digamos con más verbos está bien y si digo ni hi yumigi nansen suspirar 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 sí ese sería como suspirar en todo momento sí en todo momento está bien tengo también a Nick Ushpana está barriendo o barrer y si digo ni gutapana ni ni tapada quizás dice no ni gutapana ni gutapana que está quebrando algo fíjense que lo tengo acá como rajar leña está bien ni gutapana sí porque es leña así rajada sí está bien y si digo ni gunehnemi sí me entiende sí gunehnemi porque se va a andar sin ir a hacer nada como vagar ¿verdad? sí vagar eso sí y si digo estoy hablando mal de mi persona de otra persona de otra persona hablar mal hablar mal de alguien sí sí es el chismoso también vea sí sí está bien y voy a decir nada más tu verbos para también dar un espacio ahí a los compañeros igualmente creo que está mencionando y dijo que vamos a pasar el tema y si digo llegó como llegar llegué llegué y este último nick que lúa me está quebrando algo lo quiebra porque aquí lo tengo así como ajá como pandear algo como que algo se pandea que lúa ni que lúa no pues que lúa puede decir porque yo lo estaba pronunciando mal es yo lo pronuncie mal es bueno quien más tiene más verbos unos diez minutos más y nos cambiamos de de actividad quien más quiere seguir compañeros solo quiero preguntar aquí un verbo si guastilla que sería peinar aquí como peinar pero no sé si está bien si peinar si cuastilla dice mi mu si cuastilla mi mu si cuastilla yo me peino porque el peine se llama sigubes se llama sigubes gracias quien más quien más Jorge quiere seguir con más Francisco tendrá o los otros compañeros pues cuelúa qué es cuelúa pandiar cué 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 cuelúa Jorge ¿Y si yo digo Nahani Ascuquía? Ascuquía Levanta algo Levantar algo, ¿verdad? Sí, sí, levantar Cuando suben el examen Por eso dice Entonces sería Ni gasququía Con acá, ¿verdad? Ascuquía Sí, ascuquía Ascuquía ¿Y si digo Nansen Nimuaxquía? Nimuaxquía Nimuaxquía porque usted Solito llegó En un lugar ¿Y si solo digo Nimuaxquía? Nimuaxquía también porque pudo llegar en un lugar Nimuaxquía Es que ese de aquí lo tengo como acercar Ascuentra decir Gulaluya Ascuentra nosotros de nuevo te decimos Gulaluya 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 Entonces este que le mencioné sería como lograr llegar Sí, eso sí Sí Nancy ¿Cómo le pudiera decir carroña? Animales muertos Nosotros decimos Mictuk O Miguic Ahí sería el nombre del animal Miguic Murió, ¿verdad? Sí Miguic o Mictuk Que es en el perfecto Perfecto creo que sí Tamachiani Fíjense que nosotros a la compañera Le sugerimos Que podía ser también Miguini Y Nagat ¿Cómo lo siente usted? Miguini Podría ser Y Nagat Miguini es un muerto ¿Verdad Nancy? Ajá Miguini Sí Sí ¿Y el otro que dijo? Y Nagat Y Nagat Chica dice De naga De quedarse No, desde su carne Ah, y Nagayo Ah, y Nagayo Ay, Nagayo Y Nagayo Y Nagayo No me miguini La carne del muerto Ajá Y Nagayo No me guini Sí Y Nagayo No me guini Ajá Siente que está bien Y Nagayo No me guini Sí La carne del muerto una palabra en castilla mortorio como para los animales muertos no le suena nada a eso ¿Mortorio? no es que así le dicen ahí en Nicaragua animales muertos, mortorio bueno, como decir así el nombre puede decir así mortorio y bambú bambú como no, creo que no tiene nombre no nos han dicho es que creo que debe ser asiática por los pandas la vara de tardío nos decía mi papá un bare botón un bare botón pero botón me siento que castilla bare botón sí que dice que es originario en Tailandia, Malasia y Singapur dice me lo amo si el Carrillo sabe de dónde es el Carrillo Tule Carrillo el Carrillo es el Tule, ¿no? no, ese Carrillo es este Ágat el Ágat el Tule el Tule mi papá tenía por aquí cuando él estaba vivo ahí por la sequía tenía bastante Tule que decía como él sacaba el Tule es si Megatule 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 o es con lo como él sacan este Tule hasta para hacer este hacen todavía cosas de hacen unos unos botones una cesta de Tule los petates los hacían de Tule o no el petate es de Carrillo el petate se ocupa no no es que lo hacen no porque igual así es muy duro muy duro de qué hacen el petate oiga el petate lo hacen de la cáscara del Tule Megatule la cáscara y el guayu y el guayu del Tule Megatule ahí este lo sacan con todo cuidado y de eso lo secan y se ponen y con eso hacen el petate y en Castilla Nansen ¿cuál es el Tule Megatule el Tule decimos nosotros es una una preguntita que que es todo en los regadíos ¿verdad? sería el Tule es el Tule el mismo Tule sí el Tule en algunos lugares le dicen mimbre no mimbro mimbre mimbre nosotros no lo conocemos ah es que mimbro es una fruta sí no yo no digo mimbre mimbro digo mimbre mimbre yo lo yo conocía como mimbre pero pero no sé si será otra cosa aquí en el Salvador Tule y para todo sirve que el Tule ahí sacan el el bejuco para amarrar tamales para amarrar ese mismo Francisco sí y la cascara de la que se hacen el petate el mismo Tule Tule Megat ahí está el bejuco Megat que decimos y de la 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 Nancy ¿cómo puedo decir si por ejemplo yo quiero yo quiero decir que un color es oscuro si yo quiero decir por ejemplo verde oscuro ¿cómo podría decir eso? Chuchu que no es tilti Chuchu que no es tilti o sea Nancy que para para pálido ocupamos aistak ocupamos tilti para oscuro ya van a ver algo Nancy es que yo yo entiendo que que pasa si yo le digo ahorita le voy a decir dos palabras y usted me me dice que entiende de lo que yo le voy a decir si yo le digo ¿qué me entendería cuál de los dos es más claro y cuál es más oscuro porque es verde es verde verde el color fuerte se hace con diminutivo en náhuatl porque es más pálido con un diminutivo para nosotros sería más suavecito en náhuatl es más fuerte el color con un diminutivo ajá eso no lo sabíamos Héctor vamos a notarlo si es que no hay tonos de verde siempre sería verde y ahí sería chuchugnach ahí está con un verde pálido y ya si es un color más fuerte usted le pone el chin ajá porque es más verdecito decimos en náhuatl pero es más verdecito porque es más fuertecito el color entonces si decimos tultichín sería como un amarillo intenso como un amarillo fuerte tultichín es amarillo amarillo ajá ajá es contrario a lo que nosotros pensamos en español es potenciar el color es hacerlo más más fuerte también el rojo podemos decir chiltichín bien por lo que decimos tatachnachin tatachnachin sí eso si eso quizás no habíamos hablado de eso Héctor Héctor yo lo puse así diminutivo en los colores implica más oscuridad o más intensidad del color y para hacerlo menos fuerte usamos la terminación tistak hay algo que también no les he dicho con los colores ahorita se los voy a decir si un color es si algo es pinto si algo es de muchos colores le agregamos la terminación tuc entonces por ejemplo Nancy en verdad que si hay algo una camisa por ejemplo que tiene negro y que tiene azul pero tiene más manchas blancas es colorido pero tiene es colorido pero usted va a ver el color que más tenga o sea va a estar indicando que es colorido pero que tiene más más de ese color y como tiene más rojo Nancy yo podría decir chiltituk chiltituk porque y está tú es que tenga más bastante bastante color blanco y cuando tiene más blanco pero o sea tiene varios colores pero tiene más blanco y chiltituk tiene más tiene más rojo pero hay más colores y más colores si tiene otros colores entonces esto le agrega para decir que algo es colorido pero que el color que más resalta es ese color que usted está diciendo son 10 verbos menos de la tarea por no decir 20 20 ahí usted a cualquier color le puede poner hagan una prueba si quieren pero en este caso este istatuk no podría confundirse con algo de la sal no es que tenga más blanco no porque como solo istat bueno es que siempre pierden la K fíjense bueno usted acuérdese cuando vea un color con tuk significa que es colorado así tiene razón no hay que estar al lado el color ajá no no este está ajá intenten con algún otro color ustedes para que vean la construcción y el achiyuk el naranja es anaranjado achiyuk el achiyuk en agua y si tiene varios colores y tiene más anaranjado achiyuk achi achi achiyuk 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 ajá otro ajá achiyuk ajá perdón que no logré escuchar que que era lo que añadía la terminación tuk achiyuk que es colorido pero que ese color abunda más achiyuk vendría a ser así algo de varios colores y uno es predominante usamos la terminación tuk como que resalta más resalta más el color todos los colores ese es el que más tiene ajá es predominante entonces los pericos serían chuchuk achiyuk achiyuk a ver si pierde la jota o no la pierde nancy y si decimos chuchuk nach chuchuk 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 nachtuk que tiene otro solo podemos decir chuchu ishtuk chuchu ishtuk chuchu ishtuk chuchu ishtuk ishtuk ah que cambio diferente es bien diferente chuchu ishtuk chuchu 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 ishtuk ahí sería que algo es más verde que si más verde chuchu ishtuk si es que la terminación na chuchu 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 podría repetirnoslo Nancy para notarlo bien si chuchu ishtuk chuchu chuchu ishtuk si chuchu chuchu es la sh chuchu antes de la t chuchu ishtuk chuchu chuchu ishtuk chuchu 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 podríamos decir susultuk o susultuk susultuk no, susulwistuk susulistuk susulwistuk susulwistuk igual que no, aquí lo oigo diferente es con W entonces mejor hagamos todos los colores que hay veces que suelen al tuc, fíjense pero mire, y este tuc sería como una especie como de pasado o algo así no, porque como no es un verbo porque sí se parece al perfecto pero no, no es un verbo viene siendo un superlativo para los colores sí, es así vamos a ver el rojo y negro, si es más negro podríamos decir tiltituk tiltituk ese sí está normal entonces ya entendí si el color termina en K es solo tuc también amarillo podemos decir más amarillo que otro color decimos tiltituk tiltituk ah pues sí todos los que terminan en K es el problema es con los que no terminan en K vamos a ver vamos a ver qué otro color nos falta el café el café gupuk es bueno es que sé cómo es una construcción gupukna si algo es más gupukna podríamos decir Nancy gupuk vamos a intentar seguir la orden gupukna 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 y si decimos gupuk gupuk gupukna tuc o gupuk 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 con el ish o guipu 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 si porque no hay de donde sale más bien guipu guipu ajá guipu guipu ajá siguiendo pero Tamachstiani sería guipu guipu o guipu guipu no guipu 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 ¿Cómo se podría hacer Tamachistiani para diferenciar que esa K no se junta con la Luz B? Eso está bien difícil Es que esta palabra es más extraña porque acordémonos que está construido por que es como si fuera y el de sucio Póngale un guión Tamachistiani Y si fuera Guchil Ah, pero esta sí se podría con Tuk Guchiltituk Sí, eso sí también Guchiltituk sí, ¿verdad? Porque termina en K Entonces los que terminan en K son solo Tuk Guchiltituk ¿Qué otro color nos falta aquí? Creo que esos son todos Blanco El celeste Tamachistiani Pero esa está Guchuchugnach Que sería Guchuchuit No Guchuchuit Tuk Sería Sí 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 Así está bien Guchuchuit Tuk Guchuchuit Tuk Guchuchuit Tuk Así serían Todas las Traducciones Bueno, no sé cómo Ustedes les Pueden quedar mejor Cada color es Colorido Pero más de ese color Tamachistiani Y podemos ocupar Esta terminación Tuk Para alguna otra palabra No, de ahí solo en verbos Aparece Tuk 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 Sí De ahí solo en verbos Verbos Tuk Sí No Quiero hacer una prueba Nanti Y si yo le digo Ishi Histak ¿Qué me entiende? Ojos blancos Ojos blancos Podría ser La cara pálida No, ojo blanco Porque los ojos Blancos Blancos Puro Puro Istana Y si yo le digo Nahanis Tiltik Nahanis Tiltik Porque Tus ojos son negritos Qué curioso está eso El color de ojos Es que yo quería ver Si funcionaba eso De la vez pasada Que poníamos Ajá Para la cara Como Iskukuluch Sí Hay una palabra Que dice Cuando alguien anda La cara toda negra ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Que es como careta No sé cómo le llaman En Castilla ¿Y en Nahua Cómo se llamará eso? Cuando uno anda Como su cara manchada Iskukukna Iskukukna Ah, sí Porque ahí andamos Como cara sucia Cara sucia Como que si estuviera sucia Ajá Entonces, Nancy Y si yo digo Iskukukna ¿Qué es? Iskukukna Porque son más Bastantes Hay Cara así Cara sucia Ah Iskukukna Cara sucia Sí Sí Ah, pues ahí No se puede aplicar Lo de los ojos Con Gukukna Ah Iskukukna Ajá Ajá Y si yo Dijo Iskukukna Pero ahí Lo tendríamos Que separar Sí, ya sería La frase Normal Sí Sí Bueno No tengan ojos Cafés Sí 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 Hay también Iskukukna Porque Talla ojos Que son Cafés Ah, entonces El plural Va con Iskukukna Iskukukna Porque los ojos Son Cafés Y esa gente Que tiene Los ojos Sarcos Ah, es este Dice Ijish Achilat Achilat Ijish Achilat ¿Por qué es arte? Achilat Achilat Ijish Achilat ¿Y qué es solo Achilat O achilat? No, achilat Porque En 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 castilla Se dice Ojos Chilatosos Se dice Por eso En Nahuatl Decimos Ijish Achilat Achilat Sarcos Ojos De Chilate Bueno Tenemos Diez Minutos Ya Para Terminar No sé Si quieren Hacer Pruebas Con Con Las Categorías O Con Los Pasados Que Hemos Visto Tal vez Una Oración O Algo O Comprobar Algunos Verbos Que Ustedes Digan No Entiendo Por qué Este Está En Esta Categoría Si Puede Cumplir Otra Categoría Por si Por si Por si Por si Le Surgió Alguna Duda Revisando El Material O Probar O Probar Hacer Un Verbo No sé Conjugado En Fíjate Con esta Tarea Uno Se ha Concentrado Más En En Hacer Los Verbos Que En Repasar Pero Pero Ahorita Revisen Sus Apuntes Entonces Si Quisiéramos Tomar El Verbo Gritar Tamash Yani Podríamos Hacer La Conjugación De Gritar Si En Que Categoría La Podemos Poner Bueno Como Es Vocal Consonante 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 Vocal Entonces Es De Las Excepciones De La Segunda Clase ¿Verdad? Si No Saksi Sería Las De Segunda Si De Segunda Ajá Si Es De Segunda Porque Tiene Terminación Es Antes De La Vocal Tiene Un Terminación En Un Consonante Ajá Termina Termina J Y En T Z Ajá Bueno Tiene Antes No termina J T Z Ajá Nis Nisaksik 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 Ajá Yalua Nisaksik Ayer Lloré Nisaksik Grité Grité Perdón Grité Nisaksik Gritar Sí ¿Nas Insista? Sí ¿Está Bien? Naja Nisaksik Yalua Yalua Nisaksik 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 Ayer Grité Ajá Tamas Y ¿Y Siempre Será Como Necesario Poner Este Este Indicador De De Que Pasó Antes O Solamente Podemos Conjugar El Verbo No Bueno Yo Yo Bueno Cuando Tal vez Estamos Hablando Con Un Hablante En El Contexto Pues No Ya No Lo Vamos A Necesitar Porque Vamos A Tener Contexto Pero Ahorita Por Ejemplo Si Yo Digo Nisaksik Y No Marco Mucho La Kaya Puedo Entender Que Estoy Gritando En El Presente En Este Momento Porque Se Parece O sea No Hay Mucho Cambio Solo Es Una Letra Entonces Y Ya Al Marcarle Con Yalua Ella Rápidamente Va Ayer Ayer Grité Ajá Sí Entonces Al Decir Yalua Taha Tisatsik Nancy Ayer Usted Gritó Dice Ni Sa No Dice Saksik No Que Se Dice Sa Sik Sa Sik Sik Sa Se Dice Saksik No Que Se Dice Saksik Sik Saksik 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 Sik Sik Saksik Sik Sik Y si Dicimos Yalua Yaha Saksik Ayer Ella O el Gritó Sik 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 Gritamos Gritamos A Jalua An Saksik Sik Ayer Gritaron Ustedes, perdón. Sí. Ayer ellos gritaron. Nancy, ese verbo gritar solo se aplica a humanos. A personas. Y por ejemplo, si un mono o un cerdo grita, es el mismo verbo. No, porque ese es animar. ¿Y cómo le haría entonces a un mono, Nancy? El mono grita, ¿cómo diría? Porque a veces como que gritan, Nancy. Monochilla. No, ellos gritan. ¿Cómo diría usted? Los chiquitos los chiquitos guían por los grandes. Algo como que como que es un ganado, se oye la guía de ellos. El grito de ellos. Es más fuerte que una persona. ¿Y cómo diría Nancy? El mono grita, ticnauat. Neasume chapsic. Neasume chapsic. Ah, pues sí. El sonido de los animales también es otra cosa de las que podemos hablar en otro día. Porque nepelu yahua. Nehuyut chuga. Entonces, hay varios animales que hacen un sonido diferente a como otro. Sí, porque nepelu yahua. Nepelu huyut chuga. Huyut chuga. Escuché que dijo mono de diferente forma. Había escuchado Usumati o Asumati. ¿Cómo dijo él? Asumi. Asumi. Sí, acá se... Asumi es. Sí. De hecho, en la clase dijimos hay un montón de formas. Hay como cuatro. Asumi. Asumi es ahí. Ajá. Y esas formas dependerán del tipo de mono. No. 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 No sé. O será como en Castilla que uno dice mono, chango. Sí. Pero Castilla. No, creería yo que no. Es algo así bien particular que cada uno. Sí. ¿Cómo pudiera decir oso pardo? Oso pardo. Oso pardo. Bueno, para oso. Una vez le preguntamos a Nancy Guillermo, Nancy Paraboso y como ese es un tecuani, vea. Tecuani mehmetzbuyu dijo ella. Mehmetzbutu. Mehmetz. Ah, mehmetz. Mehmetz. ¿Qué es? Mehmetzbutu. Creo que es. Si no estoy mal. ¿Alguien recuerda? Las grandes manos. No. No. Si sería gutu de corto. Mehmetzbutu. Mehmetzbutu. Las piernas. Ajá. Pero, y un animal pardo, Nancy, ¿cómo sería? ¿Qué es pardo? Que tiene su pelaje de... Café. Ajá, como café. 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 Como pardo. Sí. Sí. Ese que no tiene... Pero es este tecuani también. Sí. No, pero el color del pelo, decimos, Nancy, es pardo. Es algo... No sé cómo es el color del pelo que tiene. Es como... Fíjese que los animales... Hay varios animales pardos, que son como animales que tienen como pelo, digamos, café, negro, amarillo, pero, o sea, tienen como colorido su pelo. Entonces, tiene... Hay bastantes colores, porque se puede decir... y chungal... chungal... tilti... y chungal... atulti... Atulti es algo... algo amarilloso. Atulti. Esa es otra forma. Y chungal... ¿Cómo es el otro? Amarilloso. Puede ser gutulti que es el amarilloso. Gutulti o atulti? No, gutulti. Gutulti. Ah, como que es amarillo. Como que es amarillo. Ese gutulti... Sabe, tamatisiani, también se podría usar el... gupuk... guichtuk. Sí, porque es más café que... Ajá, que tiene de otros, pero es más café. Sí. Guichtuk. Así es. Esos animales... Esos animales... como que tiene... rueditas negras en el... en el... en el cuerpo del animal. Sí, ahí quizás queda... mejor ponerle el color que tiene más. Así como es... es colorido, pero tiene el color que tiene más. Atulti. Atulti. O gutulti. Atulti. Atultulti. Atultulti. Atultulti, sí. Sí, porque no es amarillo. Amarillo es un color, un amarillo, algo... Es parchado, Nancy, esa es la palabra. ¿Cómo se dice parchado en Nahua? Entonces dice... como tiene... tiene más de amarillo que... más gutulti que negro. Mejor queda gutulti. Gutulti. Porque si queda tiltituc, piltituc también, porque tiene algo de negro. Tiltituc tiene más negro. A punto de... piltituc. Piltituc. Piltituc porque es colorido, pero más negro. Pero ese, este, también, come gente, come... Sí. Sí. Es muy pecuani. Pecuani peligroso también. Sí. Esos son... muchicuanis. de todos. De todo, come. Sí. Porque allá donde vive... donde vive mi nieta, el suero de él vio donde... él vio donde estaban... estaba una hembra y tenía cuatro pichones. Y también sí. Sí. Y si yo le digo yo crecí... No, ni weyac. No, ni weyac. Sí. Y entonces, weyatía, ¿para cuándo lo ocupamos? Ni weyatía, quizá dice. Ni weyatía. Ni weyatía. Ajá. Así me lo mandaron hace ratito y yo le digo, le falta una L. Voy a revisar. Pero... Ni weyatía. Ajá. Ni weyatía. Es como alargar algo, ¿sabes? O cuando crecía algo. O... Crecía, crecía más. Ni weyatía porque va creciendo, creciendo. Ajá. Bien. Pero ese crecer lo podemos ocupar para todos, Nancy. También para cuando crecen los animales. Ajá. Igual también para la naturaleza. Sí. También. Ya... Weyatíwit. Ya. Weyatíwit. Sí. aquí ya está con el aquí ya está con el perfecto, han crecido ya casi me tengo que ir pero le quería hacer una pregunta a Nancy Nancy siempre con el verbo gritar ¿cómo es que era? y ese verbo se usa exactamente el mismo sin importar, bueno digamos si yo grito enojado es lo mismo es el mismo que si yo grito con miedo puede decir y se gritó de susto ajá y se gritó, a veces gritan los hombres gritan pero de enojados bueno bueno creo que ya son las ocho vamos a quedarnos hasta aquí o tienen alguna última pregunta compañeros, compañeras entonces aquí para decir oso pardo yo tengo que decir tecuani metz kuskutu kutultik kutultik sí kutuli como a María así va gracias solo una última pregunta aprovechando este como como hacemos el verbo o sea para decirme caí tengo que ocupar el reflexivo no no es caerse el verbo es caerse ya el verbo sí es caerse entonces ni huetski huetski sería yo caigo ni huetski ni huetski sí es de primera eso es de primera ni huetski me caí entonces ni huetski ni huetski ni huetski eso sí así quedó bien y se puede decir yaluha huetski at sí se puede sí yaluha huetski at ayer llovió de verdad que hoy no ha llovido sí yaluha gatayuha huetski at ayer de noche llovió yaluha gatayuha gimagak gimagak wey at también ajá gimagak at gimagak at también bueno entonces terminamos entonces gracias yaktayuha gracias Nansi For todo yaktayuha yaktayuha Ya ni iwan nant payush nant payush yaktayuha payush Gracias, señor Pai, hoy.